Seguirán todas mis circunstancias Hoy se quedó mi confianza Y no me quedas por nada Y bajaré mis ojos hacia Dios Y mi respuesta bajará en bendición Y no miraré, no me quiera ser peleado Y 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 no me quiera ser peleado Si miras tus luchas y tus pruebas Si miras tus problemas Nunca vas a avanzar Si miras todas tus circunstancias Y si creas tu confianza En las venas de ganar ¡Escúchame bien! He mandado en tus ojos hacia Dios Y tu respuesta Ya que a la gente pensó Ya no mires Lo que quieras serte viable Y decirlo de intercambio Ya que el infuerte se va a morir Y ya que el infuerte se va a morir Y ya que el infuerte se va a morir Y ya que el infuerte se va a morir Y ya que el infuerte se va a morir mi debilidad, ser líder esa noche, aleluya. Diga al débil fuerte soy, diga al débil fuerte soy, su poder se perfecciona mi debilidad. Diga al débil fuerte soy, diga al débil fuerte soy, su poder se perfecciona mi debilidad. Diga al débil fuerte soy, diga al débil fuerte soy, diga al débil fuerte soy, su poder se perfecciona mi debilidad.